Un estudio recientemente publicado describió depredadores que dominaban la cadena alimenticia de la Patagüena chilena hacia el fin de la era de los dinosaurios, hace más de 70 millones de años. Investigadores de la Universidad de Texas, de la Universidad de Chile y del Instituto Antártico Chileno descubrieron a qué corresponden unos fósiles rescatados entre 2016 y 2020. Megaraptoridos, depredadores carnívoros de aspecto similar a los velociraptores, pero más grandes. El hallazgo principalmente consistió en encontrar, en rescatar elementos dentarios, fósiles, no es cierto, piezas fósiles de los dientes, en el Valle de la China. Y estas piezas tenían una característica, una singularidad que nos permitió a nosotros interpretarlas y referirlas a dinosaurios megaraptoridos. Los dinosaurios megaraptoridos son carnívoros, carnívoros de gran tamaño que habitaron en Gondwana, principalmente en Sudamérica, donde tenemos la mayor cantidad de registros, y pertenecen a un clavo bastante especial de dinosaurios, enigmático porque aún no sabemos con certeza cuáles son sus afinidades taxonómicas. Pero cada año vamos haciendo, la comunidad científica, descubrimientos que nos permiten afinar su afinidad. Se cree que podrían haber alcanzado entre los 6 a 10 metros de longitud y un peso por sobre la tonelada. Los megaraptoridos son estos terópodos, ¿no es cierto?, que son bípedos, que caminan a dos pies, son grandes, sobre los 2 metros de altura, hasta los 10 metros de largo, que poseían unos hocicos largos, unas garras grandes, unos brazos grandes también. Y los dientes tenían una característica muy especial, que eran muy afilados, por así decirlo, muy curvados hacia la parte distal del hocico, con muchas cerraciones que le permitían cortar muy bien la carne. Es muy probable que estos dinosaurios hayan estado en el tope de la cadena alimenticia de la China, puesto que aún nos encontramos más evidencias sobre combates o, por así decirlo, peleas sobre nichos con otros terópodos. Puesto que evidencia también en Argentina y en Brasil apoya en esta hipótesis de que en latitudes más altas, o sea, más al sur de Sudamérica, los carnívoros tope del ecosistema hayan sido los megaraptoridos. Los hallazgos aportan información relevante sobre la diversidad de la fauna que habitó el extremo austral del mundo.